Putin y Xi, acuerdan profundizar nexos estratégicos ruso-chinos. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, firman una declaración para profundizar lazos, e impulsar la interacción estratégica entre los dos países. Putin, ha realizado una visita oficial a China, siendo este el primer viaje al extranjero realizado por el mandatario ruso tras su investidura. Los dos presidentes han firmado una declaración en la que ambas naciones, reiteran su disposición para impulsar y profundizar la Asociación Integral y Cooperación Estratégica. El documento, según ha detallado el asistente presidencial ruso, Yuri Usakov, señala el carácter especial de las relaciones bilaterales, exponen las vías de desarrollo futuro, y subraya el papel de liderazgo de Moscú y Pekín en la configuración de un orden mundial justo y democrático. El presidente ruso ha dicho a periodistas que en la reunión con Xi se formó una cartera importante de 80 grandes proyectos conjuntos de inversión en áreas muy diferentes. En cuanto a las relaciones bilaterales, el jefe del Kremlin ha asegurado que no son oportunistas ni dirigidas contra nadie. Nuestra cooperación en asuntos internacionales es uno de los factores de estabilidad en la escena internacional, ha subrayado Putin. Sí, por su parte, ha descrito a Putin como un viejo amigo, y subrayado que la relación entre Pekín y Moscú no es sólo de interés fundamental para los dos países y los dos pueblos, sino que igualmente es propicia a la paz. El jefe de Estado ruso ha aprovechado la oportunidad para aplaudir la decisión de los dos países para eludir el dólar estadounidense y comerciar en monedas nacionales, y destacado que el 90% de los acuerdos comerciales entre Moscú y Pekín se realizan en rublos y yuanes. A día de hoy, el 90% de todos los pagos se realizan en rublos y yuanes, asevera. Putin ha señalado que el uso de divisas nacionales ha dado un impulso a la expansión de los flujos comerciales entre ambas naciones y señalado que pese a ciertas acciones destinadas a frenar de desarrollo de Rusia, por parte de terceros países, la circulación de mercancías entre los dos estados está creciendo a un buen ritmo. Cabe recordar que en marzo del 2023, Rusia fue el primer país que se visitó tras ser reelegido por segunda vez como presidente de China y secretario general del Partido Comunista. Rusia y China se alinean cada vez más en el medio de la escalada de las tensiones en diversos sectores entre el gigante asiático y Estados Unidos, así como el deterioro de los nexos Moscú-Washington, sobre todo después del inicio del conflicto en Ucrania. Rusia y China se alinean cada vez más en el medio de la escalada de las tensiones en